Disas! 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 En el fondo de mi amor poders no te projecta moral sin plural que puede voluntar a recargar En el fondo del mi amor poders no te projecta moral sin plural que puede voluntar a recargar ¡Aquí! 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 ¡Así! ¡Aquí! Tengo que serán mi dolor, tan difícil que hagas mi vida. Nadie se va a llorar como Dios, porque es lo que no me responde a Dios. Por eso nada más intenso, en mi ser de nuestra pasada. Por eso es mi vida que tiene su piso, por eso es mi amor y mi familia. Por eso nada más intenso, en mi ser de nuestro bebé. Por eso nada más intenso, en mi ser de nuestro bebé. Por eso nada más intenso, en mi ser de nuestra pasada. Por eso nada más intenso. Esa es mi vida que tiene su piso, por eso es mi vida. ¡Eso! ¡Oye! A ver, y ahora, a ver, ¿qué queda de verdad? Ya dejo que te llamo a ti de amor, no te interesarás ¿Qué? Ya dejo que te llamo a ti de amor, no te interesarás La dejo que te llamo a ti de amor, no te interesarás La dejo que te llamo a ti de amor, no te interesarás La dejo que te llamo a ti de amor, no te interesarás La dejo que te llamo a ti de amor, no te interesarás La dejo que te llamo a ti de amor, no te interesarás La dejo que te llamo a ti de amor, no te interesarás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¿Y cómo es eso? ¡Eso! Por quererte Por amarte Por desearte Pero mirándome Dios no me Por quererte Por amarte Por desearte ¡Ay! 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 ¡Ay nunca! Pero nunca Me abandones ¡Ay, nunca! Pero nunca Me abandones ¡Cállitos! ¡Wéga! ¡Acelerá mi gloria! ¡Ya! ¡Se viene, vamos a... ¡Ya lo que sí! ¡Aceleramos! ¡Hacemos! 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 ¡Hoy bien, chicos! ¡Hoy día hasta la mañana nos quedamos, hermanos! ¡Siete de la mañana! ¡Ocho, hombre, ocho! ¡Ya bueno! ¡Hasta mañana! ¡El diablo! ¡Ya lo pensé! ¡Cuando quiera! ¡Se ve el diablo! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Pero que sí! ¡Súbilo, mi perro! ¡Y cómo voy a olvidarte de tu amor! ¡Cómo voy a olvidarte sin el miedo de tu amor! ¡Si tú quieras de veras lo que eres para mí! ¡Quién es más que mi amor la razón de vivir! ¡Quién es más que mi amor la razón de vivir! ¡Sí! Y ahora sí, no estás conmigo ¡No estás tan lejos por estar! ¡Quiziera verte! ¡Quiziera hablarte! ¡Quiziera hablarte! ¡Ya está feliz sin ti sin ti! ¡Y siempre ya! ¡Siete el sabor por mí! ¡Ven a mis brazos! ¡No te vayas a ganar! ¡Oh, oh, oh! ¡Sos, son! ¡Vamos sensaciones! ¡Es que es original! ¡Fueba! ¡No te vayas a ganar! Tienes más que mi amor la razón de vivir Tienes más que mi amor la razón de vivir Cuando así no estás conmigo Estás tan lejos, todo estará Quisiera beber, quisiera hablar Si es tan difícil, y si es verdad Sientes amor conmigo Tienes más que mi amor la razón no te va a dejar ¡Qué bonito! ¡Qué sabré, si no voy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Y lo que vamos! ¡Lo voy a hacer! ¿Cómo no voy a olvidarte si estás en el fin? ¿Cómo no voy a olvidarte si me siento en mi sueño? Si siquiera se verá lo que eres para mí Tienes más que mi amor la razón de vivir Tienes más que mi amor la razón de vivir Y aún así no estás conmigo No estás tan lejos, todo estará Quisiera beber, quisiera hablarme Tienes más que mi amor la razón de vivir ¡Esa es mi cumbia! ¡Báilalo! Hay una raza rica cumbia, claro que sí Para bailar y bailar ¿Cómo voy a olvidarte? Se está prendiendo en mí Ahí está Cumbia del Recuerdo Que tú lo haces En el mar, que te desea No te sientes De amor y al amarte De amor De amor y al amarte De amor Al gusto que te desea Y de amor Que tú lo haces De amor y al amarte De amor y al amarte De amor De amor y al amarte ¡Ay! De amor y al amarte De amor De amor De amor Gracias, gracias, la verdad Para mis fans, número uno Nada que sí Así, así, así Y a bailar, y a gozar Como te ves, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Campatea, campatea, 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 campatea Con el silencio de la familia, hay que estar conciendos de piedad Aunque me diste la vida, en tu cacharro de la luz Y en el palito que he tratado, conciendos la vida de él Pensando en todo el tiempo, te cuento toda mi igualdad ¡Eso! Para ti ya no me entienden nada, no me entienden nada ¡Vale! ¡Eso! ¡Campatea, campatea, campatea, campatea! ¡Campatea, campatea, campatea! ¡Campatea, campatea, campatea! ¡Campatea, campatea, campatea! ¡Campatea, campatea! Yo te lo reclamaré, yo no me lo puedo hacer Y ya no te olvidaré, aunque me diga que Yo te lo reclamaré ¡Eso! ¡Así! ¡Sosote, sosote, sosote! ¡Sosote! ¡Sosote! ¡Y ahora se lo reclamaré! ¡Sale, sale, sale! ¡Así! Y dale, dale, dale ¡Ya no juegues, ya no juegues! Y tu amor es el carente, a la muerte me apodiente A todas las vidas, en mi vida, 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 en mi vida Y ahora, te beso mi mente, en la mente, en mi vida, 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 en mi Así Y ahora se sube en vez En la muerte me ha lucido Y yo soy yo en la culpa Para estar con tu cerebro En la muerte me ha lucido En la muerte me ha lucido En la muerte me ha lucido Y yo soy yo en la muerte 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 Aquí, 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 dale, dale, dale Que disculpa, deja el canto, deja el corazón Por eso yo no sé que el cuento me no vale nada Que disculpa, deja el canto, deja el canto, deja el corazón Por eso yo no sé que el cuento me no vale nada Cada vez, cada vez, cada vez Regálame, regálame, regálame Ya lo puede, ya lo paga, con eso toma, con eso chupa ¡Vamos! 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 Así, 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 así Y en bailar y en basar, Rica Cumbia, Sobranza Así, 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 así Y en bailar y en basar, Rica Cumbia, Sobranza Así, 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 así Y en bailar y en basar, Rica Cumbia, Sobranza Así, 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 así Y en bailar y en basar, Rica Cumbia, Sobranza Así, 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 así Y que piensas, amores, ganas Pero está pronto, tirado Pues ¡Compia! Recuerda sabrosa Porque no puedo, no puedo, no puedo Y ahora Así es ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a ver el segundo lado! ¡Vamos a ver la carrera! ¡Viva! 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 Morena, la señal de ti que eres para la casa Y aquí hoy, en el ámbito de seco Morena, Morena La señal de ti que eres para la casa Y aquí hoy, en el ámbito de seco Morena, Morena Oye, Morena Ya que te dije, amor ¡Morena, mía! ¡Muyo! ¡Está mi clubia! ¡Muyo, señor! 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 Bien, vamos a terminar Sol, Sol Y, Sol Aunque quieres olvidarte siempre me he quedado La que pretenda podrá ver tu mensaje de estar Porque todo lo que sigo se solo me olvidará Y las cosas que vivimos son todas las que nos volvían Aquí no voy, aquí no voy, aquí no voy a ser feliz Aquí no voy, aquí no voy a ser feliz Porque te quiero olvidarte siempre me he quedado Porque te quiero que no te quede Aquí no voy, aquí no voy, aquí no voy a ser feliz Aquí no voy, aquí no voy, aquí no voy a ser feliz Aquí no voy, aquí no voy, aquí no voy a ser feliz Lo que pretenda podrá ver tu mensaje de estar Así Rico He, he, he Rico Echera, chica de la fiesta Lo que pretenda podrá ver tu mensaje de estar Lo que pretenda podrá ver tu mensaje de estar Aquí no voy, 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 aquí no ¡Bailamos! 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 ¡Vamos arriba, vamos arriba! Tomando su besa yo me mora así Eres un marido en la creer Tomando su besa yo me mora así Eres un marido en la creer Esas cervecitas que me las comé Olorla por favor no a nuestro bebé Esas cervecitas que me las comé Olorla por favor no a nuestro bebé ¡Ay esa cervecita! 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 ¡Eso! Que al final de cosas pasará, voy a querer a la gente con que da Para siempre que han podido vivir, tengo que ver en otra policía Que al final de cosas pasará, voy a querer a la gente con que da Para siempre que han podido vivir, tengo que ver en otra policía ¡Eso! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso!